Estos son los titulares 1 Caos opositor en Venezuela Adiós a Juan Guaidó O regresa a Enrique Capriles 2 La vacuna contra el COVID-19 Del laboratorio norteamericano Moderna Presentó resultados prometedores En la primera fase de los ensayos 3 Macron y Merkel Proponen un fondo contra el COVID-19 De 500 millones de euros TZ Noticias Noticias para todos Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Tova Zuleta Y diariamente te estaré informando Sobre la actualidad mundial TZ Noticias Noticias para todos Se cansaron los venezolanos De Juan Guaidó De acuerdo con la agencia Bromberg Un grupo de diputados opositores Parece que ya no lo quieren más Al frente de la oposición Y le pidieron al Departamento de Estado De Estados Unidos Un cambio Se trataría de miembros De Primero Justicia El partido de Enrique Capriles El eterno líder opositor de Nicolás Que estuvo a punto de derrotarlo En las elecciones presidenciales De 2013 Así lo reveló El periodista venezolano Francisco Poleo Quien además afirmó Que varios de los parlamentarios Incluso han sugerido a Donald Trump Que establezca nuevas negociaciones Con el gobierno ilegítimo de Nicolás Mientras que otros Esperan que se desarrollen Unas elecciones legislativas Juan Guaidó Quien se autoproclamó Presidente interino de Venezuela El 23 de enero de 2019 Logró el reconocimiento De la comunidad internacional Cerca de 60 países Lo ven como el presidente legítimo Del país Y además tiene una popularidad Entre los venezolanos Que nunca antes había tenido Otro líder opositor Pero la periodista Patricia Poleo Reveló el contrato Entre la oposición Y Silvercore Y en el documento Si aparece la firma Del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó Esta situación Sumada a varios fracasos En su estrategia Parecen haber colmado La paciencia De una oposición Que no tiene norte Desde hace mucho Y que cuyas divisiones Han hecho que ninguna estrategia Haya logrado debilitar Al gobierno ilegítimo De Nicolás Es más Ronald Rodríguez Director del Observatorio De Venezuela De la Universidad Del Rosario Explica Que la operación Gedeón Le está dando La razón Al chavismo Que siempre acusó A la oposición De ser Antidemocrática Y golpista Y de promover Salidas Por fuera De los marcos Constitucionales Según Francisco Poleo Enrique Capriles Radonsky Líder del partido Primero Justicia Le retiró su apoyo A Juan Guaidó Con la intención De asumir El liderazgo De la oposición Y presentarse Como candidato En unas eventuales Elecciones presidenciales El cronista Incluso dijo Que Enrique Capriles Tuvo una reunión Con Guaidó En la que le hizo Saber Su posición Y es que a Guaidó No le ha salido Nada bien Su plan Divisiones internas Errores estratégicos Y denuncias De corrupción Sumadas A la capacidad De Nicolás Y el chavismo De resistir A los embates De Estados Unidos Y la comunidad Internacional Lastimaron gravemente Las intenciones De Guaidó De lograr El cese De la usurpación El gobierno De transición Y las elecciones Libres Y que dice Estados Unidos Al parecer El tema Venezolano Tiene desesperado Al presidente Donald Trump Que de acuerdo Con unos analistas Lo tiene En stand by Porque está En plena Campaña Reeleccionista Y es un tema Importante Para su base Política En la Florida Estado clave Para mantener La Casa Blanca Y donde su rival Demócrata Joe Biden Le está Sacando Ventaja La agencia Bloomberg Aseguró Que varios Diputados Opositores A la Asamblea Nacional Le pidieron Al Departamento De Estado Un cambio De liderazgo En Venezuela Periodistas De ese país Dicen Que Enrique Capriles Le retiró Su apoyo A Juan Guaidó Y podría Ser el nuevo Líder Que asuma Las riendas De la fracturada Oposición Se trataría De tres Miembros De Primero Justicia El partido De Enrique Capriles El eterno Líder Opositor De Nicolás Que estuvo A punto De derrotarlo En las elecciones Presidenciales De 2013 Afirmó Que varios De los parlamentarios Incluso Han sugerido A Donald Trump Que establezca Nuevas Negociaciones Con el De Nicolás Mientras Otros Esperan Que se Desarrollen Unas elecciones Legislativas Juan Guaidó Quien Se autoproclamó Presidente Interino De Venezuela El 23 de enero De 2019 Logró El reto Cerca de 60 países Lo ven como el presidente legítimo del país Y además tiene una popularidad entre los venezolanos que nunca antes había tenido Otro líder opositor Sin embargo Aunque Juan Guaidó se desmarcó del burdo intento de invasión Enrique Capriles Radonsky Líder del partido Primero Justicia Le retiró su apoyo a Juan Guaidó Mandatario interino de la república Con la intención de asumir el liderazgo de la oposición y presentarse como candidato en unas eventuales elecciones presidenciales Técnicos del laboratorio Moderna en los Estados Unidos desarrolla una vacuna contra el COVID-19 Que en julio iniciará su fase 2 de ensayos sobre voluntarios Moderna informó este lunes que su vacuna experimental contra el COVID-19 mostró resultados prometedores en sus estudios iniciales Y espera pasar en julio a la siguiente fase de la investigación con ensayos clínicos La vacuna llamada mRNA-1273 además resultó ser segura en general y fue bien tolerada en los estudios preliminares Dijo la farmacéutica Los niveles de los anticuerpos presentados en los voluntarios fueron similares a los de las muestras de sangre de personas que se recuperaron de COVID-19 Así mostraron los primeros resultados del estudio realizado por los institutos nacionales de salud Los participantes recibieron tres dosis diferentes de la vacuna Y la farmacéutica moderna dijo que vio un aumento dependiente de la dosis en la inmunogenicidad La capacidad de provocar una respuesta inmune en el cuerpo Otro de los puntos muy destacados es que también se descubrió que la vacuna mRNA-1273 En general es segura y bien tolerada en el estudio inicial Dijo el laboratorio La farmacéutica moderna lidera los esfuerzos globales en el desarrollo de una vacuna Para el nuevo COVID-19 Y la semana pasada ganó la etiqueta de vía rápida de la Agencia de Salud de los Estados Unidos Para acelerar la revisión regulatoria Está buscando comenzar los ensayos en etapa tardía en julio La vacuna contra el COVID-19 Que en julio iniciará su fase 2 de ensayos Sobre la vacuna mRNA-1273 Fue la primera norteamericana en comenzar las pruebas clínicas en Estados Unidos El ensayo ayudará a los investigadores a evaluar si la vacuna es segura Quien produce la respuesta inmune más fuerte que podría defenderse de la cepa letal Y cuál debería ser la dosis eficiente para tratar el mal Esta vacuna, como todas las que están en proceso Utiliza una tecnología basada en genes Conocida como ARN mensajero El ARNM lleva instrucciones del ADN a las células del cuerpo Para producir ciertas proteínas Una vacuna de ARNM nunca ha sido aprobada para prevenir enfermedades infecciosas Otro de los actores que han anunciado progresos en su búsqueda de la vacuna Es el Instituto Henner de la Universidad de Oxford En su caso, los científicos aseguraron Que el escenario más optimista y con aprobaciones de emergencia Podrían tener las primeras millones de dosis en septiembre Esa es nuestra línea de tiempo Será difícil de hacer Pero no es imposible Dijo el director del Instituto Adrián Gil Hoy quiero informarles sobre el siguiente paso de esta iniciativa de medicina Se llama Operation Warp Speed Eso significa grande y significa rápido Es un esfuerzo científico, industrial y logístico Ese tipo de todo lo que nuestro país ha visto desde el proyecto de Manhattan Su objetivo es terminar de desarrollar y luego de fabricar y distribuir A proven vaccine as fast as possible Again, we'd love to see if we could do it prior to the end of the year I think we're going to have some very good results coming out very quickly It's very important Vaccine or no vaccine, we're back And we're starting the process And in many cases, they don't have vaccines And if a flu comes and you fight through it You haven't seen anything like this in a hundred and some odd years It's 1917 But you fight through it I guess we don't know exactly yet But it looks like they become immune At least for a short while and maybe for life But you fight through it But what we'd like to do, if we can, is the vaccine I think we're going to be successful in doing it And hopefully by the end of the year ¿Cómo se distribuirá? En Francia reinaba la indignación el jueves Luego de que el director general del gigante farmacéutico Sanofi Anunció que si hallaba la vacuna la entregaría primero a Estados Unidos Porque las autoridades de este país invierten en las investigaciones Algo que el gobierno francés calificó de inaceptable El director del grupo en Francia trató de apagar la polémica Señaló que el gobierno estadounidense tendrá derecho a los pedidos más grandes Pero que el objetivo es que esta vacuna esté disponible a la vez en Estados Unidos, en Francia y en Europa de la misma manera Para mí la pregunta de hoy no es quién recibirá la vacuna primero, sino quién encontrará primero una vacuna Y puedo garantizar que una vez que tengamos una vacuna Haremos todo lo necesario para que los franceses, los europeos y que todo el planeta pueda beneficiarse de ella Así que por lo que entendí fue una frase torpe, tal vez fuera de contexto Y la Comisión Europea, por su parte, pidió que el acceso a un medicamento de este tipo sea universal Y recordó que a principios de mes, el bloque organizó una conferencia de donantes Que recabó unos 8.000 millones de dólares para el desarrollo de una vacuna Pero en la que Washington rechazó participar Mientras tanto, en una carta abierta publicada en línea Más de 140 personalidades, entre ellas el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa Y el primer ministro pakistaní Imran Khan Pidieron el jueves que las futuras vacunas o los tratamientos contra el COVID Sean distribuidos gratuitamente a todos Actualmente existen más de 100 proyectos de vacunas en el mundo Y se están llevando a cabo una decena de ensayos clínicos Pero el camino será largo Y según la Agencia Europea de Medicamentos La existencia de una vacuna en el plazo de un año es una previsión optimista La Organización Mundial de la Salud advirtió que el nuevo Podría quedarse para siempre Muchos expertos parece imposible y nombró al encargado de cumplirla La operación World Speed tiene un claro objetivo Obtener una vacuna contra el COVID en cuestión de meses Es vacunar a 7 billones de personas Porque sabemos que el mundo está interconectado Lo cierto es que a partir de julio 4 o 5 posibles vacunas iniciarán experimentos a gran escala en el país Si esto ayuda soy feliz de ser parte Dijo una de las primeras 360 personas en participar de un estudio En el mundo la Universidad de Oxford en Reino Unido Anunció avances en una prueba de anticuerpos contra el virus Realizada con monos Mientras aquí el anuncio de la Casa Blanca genera esperanzas París y Berlín marcan un terreno común para trabajar los detalles del futuro fondo de recuperación Situándolo en los 500 mil millones de euros para hacerle frente al COVID-19 Emmanuel Macron, presidente francés y Angela Merkel, canciller alemana Han acordado este lunes hacer una propuesta común al resto de socios europeos Para desbloquear el debate respecto a un fondo europeo de recuperación Para reactivar la economía tras el shock del COVID-19 Un plan de 500 mil millones de euros que esquiva la ingeniería financiera De la que se ha acusado a la Comisión Europea Que para hacer cálculos finales usaba una serie de multiplicadores opacos La propuesta busca avanzar en un pulso que mantiene dividida en dos a la Unión Europea Con los socios más golpeados por la crisis exigiendo que este fondo se estructure En subvenciones y los nórdicos exigiendo que sea en forma de créditos La última reunión de líderes europeos finalizó con la idea de que sería necesario buscar un MIS de ambos Según explicó una alta fuente europea La vicepresidenta económica confirma que el gobierno hará uso de la ayuda europea De apoyo al empleo para financiar los expedientes temporales de regulación de empleo Son pasos hacia adelante importantes para Berlín Que ha cruzado varias de sus líneas rojas Al permitir medio billón de euros en forma de transferencias A la vez que Francia rebaja su ambición en el tamaño final de las transferencias Pero un acuerdo franco-alemán ya no es sinónimo de un acuerdo seguro a nivel europeo Los detalles están todavía por concretar Y eso será el trabajo del Ejecutivo Comunitario Que deberá presentar una propuesta más exacta Y después de todos los Estados miembros que deberán estar de acuerdo El texto que deja muchas ideas en el aire Señala que este fondo se basará en un claro compromiso de los Estados miembros De seguir políticas económicas sólidas y una ambiciosa agenda de reformas Dada la naturaleza excepcional de la actual crisis El documento señala que será la Comisión Europea La que acuda a los mercados para financiar dicho plan La Comisión Europea se había propuesto aprobar una primera propuesta para este fondo El 6 de mayo, pero una primera filtración que obtuvo un fuerte rechazo de analistas y eurodiputados Ayudó a que se retrasara la presentación que se esperaba ahora para el 27 de mayo El trabajo técnico estaba hecho, pero Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión No era capaz de obtener la luz verde de Berlín y París al mismo tiempo El documento señala que trabaja levantar la Esperar en el área de ESM y SURE en el sentido del Kurzarbeitergeld. Este fue un granitado, un primer, y el que queremos ahora mismo también utilizarlo. Pero eso no rege. Hemos dicho antes, hemos dicho que necesitamos un Wiederaufbaufond, un Recovery Fund, y hemos discutido con Deutschland y Frankreich intensivamente. ¿Qué es el objetivo? El objetivo es, que Europa se mantiene, se mantiene, se mantiene y solidariz que la crisis se mantiene. Y sabemos que el impacto de la crisis de las ciudades de nuestras ciudades. Y por eso que la peligro de la EU, el problema de los que el Estado se afecta, que no es así, como nosotros realmente necesitamos. Y por eso debe tener un apoyo para el Recovery Fund para que todos los Estados Unidos ¡Suscríbete a mi canal de YouTube, Toba Zuleta, TZ Noticias! ¡Suscríbete a mi canal!